Gavino Barreda, Yolowitz Tlahuacan, Pahuatlán, San Juan Xutetelco, Santa Catarina Tlaltempan, Teciutlán, Pantepec y Chietla conjuntaron su gastronomía, artesanías y demás actividades para llevar a cabo la fiesta de la caña, evento realizado en el municipio de Chietla, en donde por dos días pudieron dar a conocer al Estado su folclor y tradición. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y el Ayuntamiento de Chietla, así como Conaculta, fueron quienes hicieron posible este evento, que forma parte de los festejos del Día Mundial de los Pueblos Indígenas. En este sentido, el presidente municipal, Aureliano Morales Palacios, mencionó que este evento fue planeado en Chietla, porque la caña es el principal motor económico de la Mixteca y es en Atencingo, en donde se encuentra el ingenio más importante del país. Y hoy, bueno, coordinamos esfuerzos con el gobernador para poder traerlo aquí a Chietla, porque la verdad a la gente aquí le hace falta conocer las costumbres de otros lugares, intercambiar sus maneras de vivir, de trabajar, es muy importante que entrelacemos la amistad, porque de esa manera nos podemos empezar a tener una idea de que solamente el trabajo de equipo nos puede permitir salir de los problemas en que estamos. En este evento se contó con la presencia de personal del Museo Erasto Cortés con grabado para niños, medicina tradicional, danza, pintura, teatro, fotografía y una degustación de la comida típica elaborada en su mayoría con productos de la región como son caña, cacahuate y maíz. Informo para puntual, Jessica Ayala. Gracias por ver el video.